Muchas veces nos sucede esto y cuando nos sucede esto es porque existe apego, apego emocional, ¿verdad? Y cuando existe este apego emocional, yo quisiera que ustedes aquí el día de hoy hagamos la capacitación participativa y que ustedes me compartan y me digan qué es para ustedes el apego, qué significa eso del apego, qué es eso. A ver, vamos a activar los deditos en el chat. Es importante que identifiquen su contacto, que no se vea allí el nombre del teléfono, sino el nombre de las personas porque siempre aquí se toma en cuenta la participación de todas las personas. Entonces es importante que lo hagan, que identifiquen el contacto desde donde se están conectando, pongan su nombre y vamos a leer entonces qué tienen ustedes acá en el chat. Vamos a ver, ¿qué es el apego? Bienvenidas a todas las personas conectadas. ¿Qué es el apego? A ver, ¿quién me dice qué es eso del apego? Cuando apego, eso suena como algo, ajá, por aquí dicen depender, depender de alguien, ok. A ver, cuando estás dependiendo de una persona, aferrarse a algo o dificultad para soltar. Muy bien, muy bien, muy bien. A pegarse, yo pienso que apegarse a las cosas es como algo, como enamorarse más de algo. Ya, de pronto el amor que le tenemos a nuestra familia o a nuestros hijos, a nuestros familiares, de pronto lo ponemos más en algo material. Para mí es eso, pues. De manera emocional. Siempre las emociones allí metidas en todo lo que participa en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo nacen esos apegos? Pues desde que estamos pequeñitos, desde que estamos, desde que nacemos, sentimos apegos. Sentimos apegos, por ejemplo, el apego que siente un niño hacia su madre. Cuando la mamá se va a trabajar, el niño llora, ¿verdad? Y la abraza y quiere atención. Entonces, se intensifica y a veces sentimos la necesidad de sustituirlo cuando sentimos que no tenemos la suficiente atención o cuando sentimos algún vacío, algo que no se completó, algo que yo no pude, digamos, concretar, ¿verdad? Y allí se crea, entonces, cuando tratamos de sustituir la codependencia, ¿ok? ¿Y qué es esto de la condependencia? Ustedes lo dijeron allí, cuando dependemos de otro o de otra cosa. Entonces, yo me traje aquí como una especie de encuesta que quiero que ustedes vayan respondiendo. Solamente tiene 10 preguntas y esta encuesta es para saber si yo en este momento me identifico con estas frases, me identifico con lo que dice allí y solamente necesita que tú respondas sí o no. Responder sí o no. Entonces, yo les voy a ir haciendo las preguntas y ustedes, ya sea en si tienen para anotar mejor, pero si lo hacen mentalmente, vayan tomando en cuenta qué respuestas van diciendo o lo pueden contar con los dedos también. Ok, entonces, la número uno dice, me siento responsable de la vida de los demás, sí o no. La número dos dice, siempre digo sí, cuando en realidad quiero decir no. Vayan ustedes mirándose, identificándose con cada una de estas frases, ¿verdad? Tengo el deseo permanente de ayudar a los demás a resolver sus problemas. ¿Me lo pidan o no? Aquí es importante que leamos la frase completa. ¿Me lo pidan o no? ¿Ok? Creo que los demás deben hacerme feliz. Entonces, vamos a responder sí o no. Bueno, generalmente actúo movido por la culpa y por un sentido de obligación muy fuerte. Me siento obligado a o me siento culpable de. ¿Ok? Sí o no. Los problemas de las personas a las que quiero no me permiten, no me dejan disfrutar de la vida. O sea, me los tomo como si fueran míos. ¿Sí o no? La pregunta número siete o la frase número siete dice, cuando los demás cambien y sean como yo quiero, entonces yo seré feliz. ¿Sí o no? Si no me ocupo de la vida de alguien, mi propia vida no tiene mucho sentido. ¿Se identifican con alguna de estas frases? ¿Sí o no? Cuando los demás hablan mal de mí y me critican, por lo general me siento atacado o atacada. ¿Sí o no? Rara vez expreso cómo me siento. Creo que los demás no les interesa demasiado. Entonces, vayan viendo. Ya terminamos con las preguntas. Vayan viendo cuántos sí o cuántos sí hubo en sus respuestas. Porque si tuviste más de tres preguntas con la respuesta sí, más de tres. ¿Ok? Entonces, puede ser que tú seas una persona codependiente. Una persona que necesita la aprobación de los demás, que necesita encargarse de los demás. Y todas estas implicaciones son importantes para ti. Que tú las sepas. Porque ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esa información. ¿Verdad? Lo que quiero es que te preguntes si te has sentido identificado con alguna de estas frases. ¿Y con qué frecuencia te ves repitiéndolas? ¿Con qué frecuencia las mencionas? ¿Con qué frecuencia te vienen esas frases en tu pensamiento? ¿Ok? Y si es así, entonces, probablemente, si eres una persona codependiente, puede que haya alguna de estas características en esa persona. Seas tú o sea alguien que tú conoces. Porque también puede ser alguien a quien tú conoces. ¿Verdad? Y estas personas, ¿cómo se muestran? Se muestran inseguras. Normalmente piden mucho la opinión de los demás. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Tú qué opinas? ¿Y a ti qué te parece? O sea, siempre están buscando la aprobación de la otra persona. O son muy controladoras. Es decir, utilizan, manipulan las situaciones para mantener todo y a todas las personas bajo control. Duda de sus capacidades. Es decir, siente que necesita una muleta emocional para enfrentar la vida. No se atreve a enfrentarla solo porque piensa que no tiene recursos. Y yo quiero recordarte el día de hoy que todas las personas que estamos aquí conectadas, estamos llenas de recursos. Que cada uno de nosotros tiene lo que necesita para salir adelante. Que no dependes de otras personas para ser feliz. Porque tú lo puedes hacer por tu cuenta. Entonces, como bien explicaba ustedes en sus comentarios y como explicó Yolanda también, podemos sentir apego por las personas, por lugares, por circunstancias, por creencias que tenemos desde pequeños, por costumbres. Es decir, es que esa es mi costumbre. Es que yo soy así. Entonces, ese yo soy así a veces nos limita, nos pone cadenas, nos hace codependientes de esa costumbre. Entonces, cada uno de estas cosas que podemos tener, alguno de nosotros, funciona como una muleta emocional. Nos apoyamos en eso para sentirnos bien. Creemos que nos vamos a sentir bien solamente si tenemos eso a lo que estamos apegados. Entonces, el problema no es las personas, no son los lugares, no son las creencias, no son las costumbres. El problema es cómo yo las veo y el problema es cómo yo me siento respecto a eso. Y eso solamente está aquí en mi mente, en ningún otro sitio. ¿Ok? Solamente está en mi mente. Entonces, por eso, como yo les estoy comentando, no es necesario que tú para trabajar este tema te alejes de ciertas personas o te desprendas de cosas o te tengas que mudar. No, lo importante es la manera como tú miras, como tú te sientes respecto a esas personas, a esas cosas o a esos lugares o a esas circunstancias como ya hemos hablado, ¿verdad? Lo importante es cómo tú lo ves. Pero la buena noticia es que eso se puede cambiar. Nosotros podemos trabajar sobre eso porque tenemos las herramientas dentro de nosotros. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que podemos trabajar sobre el desapego, que sería lo contrario. ¿Y qué es el desapego? Vamos a participar en el chat. Quiero que ustedes escriban, que participen, que se involucren en este tema que a todos en algún momento nos ha tocado. Yo les digo, yo respondí esas preguntas y en algún momento de mi vida sí, tuve más de tres respuestas sí, por supuesto que sí. Soy la primera que salgo en esa lista. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida me di cuenta de que sí sentía esas inseguridades y por eso las he venido trabajando hasta el día de hoy. Y las sigo trabajando. No vayan a creer que todavía tengo algunos sí de la lista. Entonces, esto se puede trabajar. Se puede trabajar a través del desapego. ¿Y qué es el desapego? El desapego es algo que nos va a permitir sentirnos más libres, más ligeros, más enfocados en lo que nosotros queremos, tenemos, en lo que somos, sobre todo, y no en lo que nos falta. Es vivir desde el corazón, desde el corazón, sin necesitar esa muleta de la que hemos hablado, sin necesitar a otro, sin necesitar esas cosas, esas costumbres, o esas circunstancias, o esos lugares que me hacen sentir apegado o apegada a eso. Ok, entonces, ¿cómo vamos a trabajar el desapego? Vamos a comenzar por entender que cuando perdemos algo o alguien, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo puedo quedarme pegado de ese dolor o puedo decidir procesar mi dolor y seguir adelante y soltar. Por eso decían allí, algunos de ustedes escribieron la palabra soltar. Sí, exactamente, soltar. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ponerme en primer lugar yo, darme cuenta que no necesito la aprobación de nadie para hacer lo que yo quiero, para ir por mi sueño, para trabajar en lo que yo deseo, para lograr aquello que yo me propongo. No necesito el permiso de nadie para tomar mis propias decisiones. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es aceptarte. Quiero que sepas que tal y como eres, eres la persona que tú necesitas ser. Acéptate como eres, no te estés comparando, no estés mirando de lo que el otro hace o lo que no. Mírate a ti mismo, a ti misma y ámate así como eres, tal y como eres. Ok. Respétate. Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, no podemos respetar a otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cultivar esto en nosotros. Por eso hablamos de que la persona más importante soy yo. La persona más importante de tu vida, ¿quién es? ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Y quiero que lo escribas allí también en el chat. ¿Ok? Cree en tu sueño. Vive tu sueño y no el sueño de otro. Si tú trabajas en algo, luchas por algo y eres una persona que le pones todo tu amor y perseverancia a algo, hazlo por tu sueño, no por el sueño de otra persona. No por el sueño de otra persona. Sueña tu propio sueño y hazlo realidad. Trabaja por él para lograrlo. Por eso estás aquí conectada hoy. Por eso estamos celebrando esos 21 años y por eso vas a tener la oportunidad de compartir ese sueño con muchas personas. Entonces, cree en tu sueño y vive tu sueño. Trabaja por él. ¿Ok? Reconoce tus errores. Esto forma parte de ser responsable. Cuando nosotros cometemos errores, equivocaciones, que siempre hemos hablado, que qué son los errores, qué son las equivocaciones, son experiencias que vivimos. Son experiencias donde las cosas no salieron a lo mejor como yo pensaba que iban a salir. Hazte responsable, asume las consecuencias y eso forma parte de tu crecimiento personal. Resuelve tus conflictos. Tú no puedes ayudar a otros y aquí vamos a recordar cuando hablamos de que cuando nos subimos a un vuelo, a un avión y hay, y qué te dice la, qué te dice la, la aeromosa, la, la sobrecargo. Te dice, si usted viaja con un niño, con una persona mayor o con un discapacitado, usted debe, y hay una descompresión, se van a liberar las mascarillas y usted debe primero ponerse la mascarilla a usted. Y después usted va a ir a auxiliar a la otra persona, ¿ok? Entonces tú no puedes ir a solucionarle los problemas a los demás si tú tienes tus propios conflictos, tus propias situaciones que tienes que resolver. Entonces trabaja en ti primero para que después le puedas poner la mascarilla a otro, no al contrario. Si tú le pones la mascarilla al otro primero, te puedes quedar sin aire tú. Y además no podemos dar lo que no tenemos. Entonces muchas veces las personas podemos desgastarnos tratando de solucionarle las situaciones a los demás y resulta que yo tengo un problema mayor o tengo una situación que yo no he resuelto. Entonces enfócate primero en ti y luego vas por los demás, ¿ok? Luego que logres eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una meditación guiada. Quiero que se relajen. Vamos a tomar una respiración profunda. Y vamos a comenzar por identificar qué es aquello que me genera esa sensación de apego, que me hace sentir que yo dependo de otra persona, que yo dependo de una cosa o que yo dependo de un lugar o de una costumbre o de un hábito que no me deja salir adelante. ¿Qué te hace sentir así? Quiero que te preguntes eso. Y en segundo lugar, quiero que te preguntes qué propósito tiene eso para ti. Quiero que te preguntes qué propósito tiene eso para ti. Porque si eso no tiene ningún propósito, entonces el siguiente paso es aceptar. Aceptar que lo mejor para ti es soltar. Ese sentimiento. Es desapegarte de esa persona, de ese sentimiento, de esa cosa, de ese lugar, de esa circunstancia o de esa creencia que me hace pensar que yo dependo de otros. Vamos a repetir, quiero que repitas en voz alta, tengo todo lo que necesito. Y soy todo lo que necesito. Soy, me acepto tal y como soy. Y vamos a agradecerle a esa situación. Lo que hizo por mí en su momento y lo que me enseñó, lo que vino a enseñarme esta situación. Quiero que le des las gracias, que le agradezcas. Te dejo ir, te dejo ir, te dejo ir porque ya no te necesito. Ya no te necesito. Y de esta forma, estas son meditaciones que ustedes pueden hacer a solas y que te va a llevar a la realidad de que tú no dependes de nadie. Recuerda que tienes todos los recursos que necesitas, que tienes todo lo que tú necesitas para salir adelante, que tienes todo lo que tú necesitas para luchar por tu sueño, que tienes todo lo que tú necesitas para lograr aquello que te proponga. Y sobre todo, hoy en día que estamos en un momento de celebración, que aproveches este empuje, todos los recursos, todas las herramientas que te está dando la compañía para que tú puedas lograr tu sueño. Ok, entonces vamos a trabajar por ese sueño. Vamos a soltar aquello que no nos deja avanzar. Y cada uno de nosotros tiene en su poder los recursos, las herramientas, todo lo que ustedes requieran para soltarlo. Ok, muy bien. Por aquí tenemos algunos comentarios y estamos a tiempo para alguna intervención. Si alguien quiere levantar su mano o hacer algún comentario y decirme cómo se sintieron con el ejercicio, cómo se identifican con esto que está pasando acá, con las frases que pudimos evaluar para vernos a nosotros mismos, porque tenemos que vernos a nosotros mismos antes de estar pensando en ayudar a otros. Ok, muy bien. Por aquí dicen pensar en mí primero yo para después ayudar a las demás. Así es, muy bien. Muy bien. Deseado para mí es saber disfrutar de la soledad. Ok, cada quien disfruta a su manera. Primero mi estabilidad emocional. La persona más importante en mi vida soy yo. Sí, señor. Yo, yo, soy yo la persona más importante de mi vida. Qué bonito ver aquí estos yo, 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 yo. Ok. Soltar, desprendernos. Desprendernos somos capaces de salir adelante. Sí, ser mi propio yo, ser yo misma, pensar en mí. Por dar o ayudar a los demás nos olvidamos de nosotros mismos. Muy bien. Así es, así es. Ok, perfecto. Acabo de leer todos sus comentarios. Espero no se me haya pasado ninguno. Y por aquí entonces quisiera que alguien que quiera participar, que este ejercicio le haya servido. Ustedes saben ya que lo pueden practicar en su casa. Y que pueden ponerlo en práctica cuando ustedes quieran. Es importante hacer esa reflexión de identificar aquellas cosas que me generan apego y que me hacen sentir así como yo les describí. Así como yo les coloqué. Si nos hacen sentir así, entonces es importante que trabajemos esta meditación, que comencemos por identificar qué es aquello, qué es aquello que me hace sentir así. Es importante recordar que no debemos apegarnos a situaciones que no están bajo mi control. Sí, señor, mi querida Verónica, así es. ¿Cómo no? A veces nos apegamos a situaciones que no, o nos quedamos pegados en una historia de una situación que ocurrió y la repetimos y la repetimos y la repetimos porque buscamos tal vez la atención de la otra persona. Nos queremos poner como en ese rol de víctimas y nos quedamos pegados allí, señor. Y ahí se nos va la vida si no soltamos eso. Necesitamos soltar esa situación y saber que ni aquí ni ahora es más importante que lo que pasó en el pasado. Que ese pasado no me define. Que yo puedo lograr aquello que yo desee trabajando en el momento de hoy, desde hoy en adelante. Entonces, por allí veo, por allí está, me encanta ese fondo que tiene Morela de lluvia de premios. Sí, señor, lluvia de premios que vienen para ustedes. Por aquí dice una persona, aprendí a ser yo misma, solté mis temores y a depender de mí y solamente de mí. Eso es libertad. Sí, señor. Muy bien, bueno, siempre agradecida de estar aquí, de compartir con ustedes y quiero que se lleven ese ejercicio para que luego lo apliquen a solas. Veo que hay personas que están en su auto, que están moviéndose. Entonces, es importante que cuando tengan un momento de privacidad, estén a solas, puedan aplicar. Ok, muchísimas gracias el día de hoy. Y bueno, por aquí dejo los micrófonos abiertos para la persona que quiera participar. Aquí está la señora Bexaya. Muchísimas gracias a ti, Sachenka. Pienso que esto, más que una capacitación, ha sido como una reflexión para todas las personas que estamos aquí conectadas. Porque cuántas veces nos pasa que nos cuesta decir que no, o que muchas veces ni siquiera. Yo tengo amigas que me dicen, es que yo no sé decir que no, y eso nos atrasa y no nos deja avanzar. Y aparte de eso, no nos permite ayudar a otros. Porque como tú acabas de decir, primero yo tengo que estar bien, yo tengo que sentirme a gusto, yo tengo que sentirme bien conmigo misma para poder aportarle a otras personas. En nuestro caso, que la mayoría de las personas que estamos formando equipos, brindándole oportunidad a otras personas, queremos verlas prosperar, queremos verlas lograr sus sueños. Pero para ello yo necesito sentirme bien conmigo misma, hacer mi plan, que no me saque de mi ritmo, porque cada una de nosotros tiene una vida, tiene sus hijos, tiene sus esposos, o cuidan de sus padres, etc. Entonces no le puedo decir que sí a todo el mundo cuando yo necesito un plan, planificarme para quedar bien con todos, empezando por mí, sentirme bien, sentirme a gusto, sentirme que voy por buen camino. Y así las cosas, porque si todo el tiempo ando corriendo por no aprender a decir que no y quiero hacer todo, y al final quedo mal con todo el mundo, eso es una reflexión que tenemos que hacernos. O querer vivir la vida de otros, son tantas cosas que no has enseñado hoy, pero me gustaría, si alguien quiere, sé que han escrito mucho, si alguien quiere opinar, pues los micrófonos están abiertos. No queremos que se sientan solamente, habla Sachenga, solamente habla Bexy, habla Duy, no, esta reunión es de todos. Así es, señora Bexy. Vamos a ver, ¿quién abre su micrófono por allí? Muy buenos días, bendiciones para todos. Esta clase ha sido muy excelente. La compañera dijo que era una reflexión, o sea, es una reflexión y a la vez una enseñanza que he tenido yo personalmente. O sea, pienso que cuando Irama empezó a decirlo del desapego, o sea, yo entiendo que hay partes que de pronto no es tan malo, el apego, ¿cierto? Y para mí, en realidad, como que yo estaba pegada como que a muchas cosas, porque me salieron cinco, cinco respuestas sí, que de verdad a veces uno no se da cuenta, en verdad no se da cuenta a quién o a quiénes tiene apego, a qué cosa, a una persona. Yo soy una persona que de pronto estoy como muy apegada a mi familia, yo quiero como que resolver como que, no sé, todos los problemas y eso. Y al respecto de tomar decisiones, o sea, yo pido a veces, a veces pido como una, ¿cómo te digo? Como una, ¿cómo se llama eso? O sea, una opinión, ya, a alguien, a algunas personas, de pronto a las personas más allegadas a mí, a una amiga de pronto que yo tenga, y que yo a esa amiga le puedo comentar mis cosas, y le pido una opinión, como hago esto, como estaba diciendo Irama, que no toma sus propias decisiones. O sea, yo tengo como que esos dos sentimientos encontrados. O sea, yo tomo muchas veces mis propias decisiones, pero a veces tengo que apelar a otras personas. Entonces, de verdad que me siento muy agradecida con ustedes, con Sacheca, con todas las personas que nos han enseñado en esta compañía, en este negocio, en este grupo, en esta familia de Leudine, en verdad. Me siento muy agradecida hoy más que nunca, de verdad. Esta clase fue muy excelente para mí. La voy a poner en práctica, porque sinceramente me sentí que estoy fallando en algunas cosas de la peli. De verdad que sí. Si algunas personas se sienten igual, que de todas maneras no. O sea, yo creo que si yo digo mis cosas, expreso mis cosas, también me sirve para curar, por llamarlo así, para curar algunas cosas, algunos apegos que tenga. O sea, mi pregunta ahora es, ¿hay momentos en que el apego no es malo, Irama? Sí, de hecho sí, Yolanda. Gracias por tu intervención, porque traes a colación varias cosas interesantes. Una de las cosas es que puedo haber tenido más de tres respuestas sí, pero por eso al final yo les hacía la pregunta de con qué frecuencia se me presentan estas frases, estos pensamientos, o estas situaciones en mi vida. Porque de eso va a depender. Si yo todo el tiempo lo estoy haciendo, me estoy repitiendo, y tú estás comentando allí que en ocasiones tú le pides opinión a alguna amiga, a alguna persona de tu confianza. Una persona, cuando uno le pide consejo a alguien, es porque es alguien que es referencia para ti, ¿verdad? Correcto, correcto. Es algo repetitivo en tu vida. Entonces es importante que vean eso también en el ejercicio. Si esto es algo que se repite constantemente en tu vida, entonces ponle el ojo, porque precisamente lo primero que hacemos es identificar. Identificar cuál es ese aspecto que yo necesito trabajar. Pero si no es así, entonces tal vez ese sí, ah bueno, puede ser que haya un sí allí, pero no es tan frecuente. Es importante que ustedes hagan esa diferenciación. Yolanda, ¿tú tuviste de cumpleaños ayer? ¡Ay, sí! Bueno, feliz cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Yolanda! Gracias, gracias, gracias. Bueno, bendiciones. Lo que me hicieron, mis amistades. Yo no tengo de pronto hijos que los procrié, pero los crié y de todas maneras me siento demasiado orgullosa porque la verdad es que me dieron una sorpresa muy grande, muy grande. De verdad, me siento muy contenta. Que bueno, allí te están escribiendo comentarios en el chat. Muchas gracias, Yolanda. Sigue celebrando, sigue celebrando la vida. Por aquí tenemos la manito levantada de Facunda, que también quiere participar. Bueno, gracias. Muchas gracias, Irama y Saqueca, por esos grandes consejos. Gracias. De verdad. Felicidades, mi Yolanda. Bueno, gracias, gracias, gracias. Facunda, puedes abrir tu micrófono y tu cámara también para conocerte. Ay, Dios mío. Yo creo que tengo una apariencia física un poco clarita. No se preocupe, no se preocupe. Esto no te hice abrir la cámara, pero sí quiero decirle que soy una persona que todo el tiempo he sido muy apegada a mi familia y realmente eso me ha hecho a mí, a veces me hizo muy codependiente de ellos. Cuando yo quería hacer algo, ellos siempre me ponían como esa resistencia y me hacían ver como que yo no tenía, no podía hacer eso. Incluso en el negocio, cuando yo inicié a este negocio, ellos me pusieron mucha oposición, que eso no era un trabajo, que bueno, en fin, yo realmente me he quedado en venta, pero yo soy una persona que he aprendido de la vida a tomar mis propias decisiones y a seguir y hacer lo que yo creo que debo hacer para el bien de mi vida. Porque a mí me gusta sentirme bien con las personas, pero también sentirme bien conmigo misma. Esa es una de mis lecciones principales. Hasta el punto de que yo decidí hacer un curso de terapia de masaje en inglés y yo no sabía mucho inglés, pero realmente me propuse hacerlo y lo hice, lo logré gracias a Dios. Y entonces, pero siempre he seguido con mis ventas, con mis ventas y yo sé que llegará un día que me voy a enfocar en lleno en esto, pero hasta ahora todavía no he tenido la oportunidad de enfocarme en lleno como deseo, pero me estoy preparando para eso. Así que muchas gracias por esta reflexión, ha sido muy buena y me ha ayudado, me ha fortalecido aún más. Facunda, gracias por tu testimonio. Créeme que muchas de las personas que están aquí han pasado eso mismo que tú acabas de comentar. Siempre van a encontrar personas que le van a decir, no, tú qué haces ahí, eso no es un trabajo, tú no puedes, no, tú no sirves para vender. Te vas a conseguir con personas así y me encanta tu testimonio porque fíjate que nos estás poniendo el ejemplo perfecto de lo que a veces necesitamos, la validación de otros para realizar cosas y tú nos acabas de decir que tú lo estás haciendo a pesar de esos comentarios. Entonces, qué importante es. Te estoy haciendo, gracias. Y este curso que hiciste igualmente, cuando nosotros queremos hacer algo, lo hacemos. Acuérdense, como dice el dicho aquí en Venezuela, se usa mucho ese dicho, dice el que quiere besar, busca la boca. Pues claro que sí, así es, muy bueno. Así es, muchísimas gracias por tu testimonio, Facunda. Gracias igual a ustedes, gracias, muy bien, muy amable. Señora Bexay. Encanta, al que quiere besar, busca la boca, eso es así. Yo lo uso mucho, muchísimo. Porque no que yo no puedo, no que yo no lo encuentro, búscalo y verás que lo vas a conseguir. También el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Entonces, si yo estoy sentada esperando que las cosas pasen, no. Todo es posible cuando nos movemos y somos insistentes, persistentes, constantes y creemos en nosotros mismos. ¿Cierto, Dubí? Sí, señora, así es. Sachenka, muchísimas gracias. Ese tema estuvo bien interesante y yo creo que para todos. Porque realmente de alguna u otra manera siempre sentimos eso de haberse querer como responsabilizarnos por situaciones que no son nuestras y tenemos que enfrentarlas de una manera bien, como dicen, bien segura. Porque si no, queda como el remordimiento. Y eso es peor todavía. Entonces, qué bueno que tocaste este tema porque yo pienso que aquí está reunida una gran cantidad de mujeres que estamos aquí porque queremos hacer cosas diferentes. Porque no queremos seguir en lo mismo que hemos venido haciendo quizás durante mucho tiempo. Y para poder hacer cosas diferentes tenemos que tomar en cuenta todo esto que Sachenka nos está diciendo. Y yo estoy segura que todas las personas que estamos aquí, que hemos crecido, porque si nos ponemos a mirar un poquito y miramos hacia atrás, no somos las mismas de ayer, no somos las mismas de hace un año. Y esto ha ocurrido porque hemos tenido unas capacitaciones maravillosas de parte de Sachenka, de parte de Irama, testimonios de Vexi, testimonios de José Luis, testimonios míos. O sea, es un equipo que hemos venido trabajando en una función de avanzar, de dar un paso al frente. Y me alegra mucho el comentario de la señora, esta que hizo a última hora, porque es lo que todos tenemos que hacer. Dificultades vamos a sentir, miedo vamos a sentir, pero tenemos que atrevernos. Y justamente estas herramientas que nos están dando el día de hoy es para que nosotros vamos hacia el frente, pero con un paso seguro. Entonces, qué bueno, qué bueno que tuvimos la oportunidad de tener este entrenamiento el día de hoy. que nos hace, nos hace reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo y sobre lo que nosotros debemos hacer para poder alcanzar lo que tanto queremos. Entonces, señores, yo creo que aquí tenemos todo en la mano. Seguimos, seguimos compartiendo y seguimos recibiendo esas herramientas de parte de este equipo de entrenamiento que nos acompaña, el cual le damos muchísimas gracias y le damos gracias a Dios de que las haya puesto en nuestro camino. Y la idea es que no se quede aquí, que este tema que hoy acabamos de tomar y que acabamos de recibir, nosotros también lo compartamos con ese equipo que hoy de pronto no pudo estar presente. Entonces, vamos a hablar con ellos, vamos a decirles que también tienen esa misma oportunidad. Recuerden que esta clase queda grabada, que nosotros la podemos compartir y de esta manera nosotros nos vamos a asegurar que cada una de las personas que forma parte de nuestro equipo esté alineada con el camino hacia donde todos vamos. Así que de verdad, felicitaciones de nuevo Sachenka, excelente tema, gracias Irama. Sé que ustedes juntas hacen un excelente equipo y nos traen cada día lo mejor de ustedes y lo valoramos muchísimo.